Bueno, hemos, como bien dijiste, venimos trabajando junto con un grupo de productores y productoras que están trabajando en la agroecología. Bueno, esto nace, digamos, de un grupo de consumidores que busca consumir alimentos sanos en la localidad y por ahí, bueno, el tema de la producción orgánica certificada no hay en la localidad y es muy caro, muy costoso y no es accesible para todos. Así que, bueno, empezamos a trabajar en esto que es agroecología, que se trata, bueno, un poco, no es solamente no aplicar agroquímicos sino que implica muchas otras cuestiones, pero, bueno, es otra forma de producir más sana y más accesible tanto para el consumidor como para los productores poder hacer esta transición hacia la agroecología. Y, bueno, a partir de ahí surgió la necesidad de contar con un sello, algo que identifique a esos productores y productoras que están trabajando en esto que diferencie de la producción convencional. Bueno, a partir de ahí empezamos a buscar información y, bueno, es algo que se está dando a nivel nacional. Hay otros países donde están más avanzados. Pero, bueno, acá en Argentina hay una movida a nivel nacional que se está dando y, bueno, buscando por ahí información de otros lugares donde ya tienen ordenanzas. Conseguimos algunos ejemplos y, bueno, se certifica a través de un sistema participativo de garantía, se denomina así, y es un consejo, o sea, se elabora una ordenanza, esa ordenanza avala la conformación de un consejo, ese consejo es interinstitucional, con instituciones locales, también estaría contemplada la participación de productores y productoras en ese consejo, como así también de los consumidores. Bueno, y se va elaborando un reglamento local de producción agroecológica. Entonces, de esa forma, quienes estén haciendo la producción de esta manera, tienen un loguito que los identifica a nivel local para poder apoyar esta producción y diferenciarlos del resto. Justamente sobre este trabajo de proyecto, sobre esta búsqueda de tener un sello propio, ¿qué es lo que se remarca? ¿La importancia del trabajo en lo que tiene que ver con estos productos? ¿Cuál es la complejidad que tiene la elaboración de los diversos productos? Claro, bueno, es todo un aprendizaje, ¿no? No se hace agroecología de un día para el otro, sino que es todo un aprendizaje, algo nuevo, es cambiar una cultura, una forma de producir, o sea, todos, tanto técnicos como productores, hemos sido formados en el paradigma dominante, digamos, que es mediante el uso de insumos. Y esto es, bueno, tomar el suelo como, o sea, básicamente se fundamenta en el suelo como organismo vivo y alimentando ese suelo y tratando de usar la menor cantidad de insumos posibles, se logra un equilibrio y se elimina el uso de fertilizantes, de agroquímicos. Pero bueno, todo esto es un aprendizaje tanto de los productores, los consumidores también, que van viendo el esfuerzo que a ellos les demanda, incorporar nuevas prácticas, porque bueno, hay que hacer bioinsumos, se dejan de aplicar insumos químicos y comprados y se sustituyen por otros elaborados de manera artesanal, utilizando especies nativas, nativas o bueno, especies de acá, de la zona. Todo esto requiere un aprendizaje enorme y bueno, no es de un día para el otro, así que bueno, vamos en ese camino, por eso por ahí la gente va a leer que los productos que se ofrecen dicen en transición agroecológica, porque bueno, es justamente esta transición. Lo primero que se deja de utilizar son los agroquímicos, insecticidas, fungicidas, que se le aplica al cultivo, pero lo que más cuesta es dejar de utilizar los fertilizantes, eso por ahí cuesta un poco más, que bueno, hacia esa transición, o sea, el producto que se está logrando ahora, hay productores obviamente que están más avanzados en esto y ya han dejado de utilizar tanto fertilizantes como herbicidas, o sea, han dejado de utilizar todos los productos químicos y han logrado reemplazarlos, pero eso necesita un tiempo y hay otros que están comenzando. Así que bueno, hay un montón de gente trabajando en esto, un gran esfuerzo de un grupo grande, bueno, mucho compromiso, solidaridad en el grupo, así que bueno, vamos hacia tener alimentos sanos en la localidad, que es una buena noticia. Gracias. Gracias.